Más información www.mesmerism.info 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 entre otro tipo de peces, que la cría se va a refugiar en esta parte que es la mopa y de este modo aseguramos una mayor cantidad de alevines. Vamos a dar a conocer los materiales, herramientas, tijeras, un cúter y de materiales vamos a utilizar botella PET, piedras, piedras, pueden que no tengan contenido en calcio para no alterar el pH y rafia, en este caso yo voy a utilizar rafia de dos colores, negro y blanco respectivamente pero ustedes pueden hacerlo con un solo color como ustedes gusten, ¿de acuerdo? El procedimiento es el siguiente, vamos a tomar la botella de PET, vamos a tomar la punta si quieren hacerlo de dos colores como ustedes gusten y vamos a dar vueltas vamos a empezar a dar vueltas Bien, pues una vez que tengamos esto, con mucho cuidado tomaremos el extremo de acá y el extremo inicial, cuidando que no se nos vaya a zafar vamos a tratar de asegurarlo con nuestros dedos y vamos a tratar de ir quitando esto, ¿para qué? para que nos quede algo así ¿de acuerdo? una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es cortar una vez cortado vamos a obtener algo así para lo cual va a ser importante que lo doblemos a lo largo una vez que lo tengamos ya así vamos a hacer un pequeño amarre en un extremo asegurándonos que esté lo más apretado posible y listo, tendría que quedar algo así ¿de acuerdo? ahora lo bueno viene aquí vamos a buscar donde hicimos donde entró la botella vamos a ir cortando la rafia poco a poco, no hay prisa y listo ahora lo único que queda hacer es amarrar nuestra mopa de desove en peso muerto ¿para qué? para que se hunda y de este modo tengamos ya bien sumergida nuestra mopa esto ¿por qué? porque la rafia tiene en su interior parte del aire y eso nos si nos llega a a provocar algunos problemas de flotabilidad pero no va más allá ¿de acuerdo? una vez terminada deberíamos tener resultados como estos así y bueno pues ya nada más queda esparcir estos como les comento en un principio la mopa se va a quedar así ¿por qué? porque tiene aire en su interior la rafia ¿sale? esperemos a que se remoje para que dé buenos resultados y tenga este aspecto de mechudo de pompón y bueno pues es información que quería compartirles si les sirve ya saben compártanla denle me gusta y suscríbanse recuerden visitarnos en Facebook en nuestro Instagram y agréguenos para cualquier consulta al código más 502 722 15 15 046 vía Whatsapp de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 de la noche muchas gracias que tengan excelente día tarde o noche les envío saludos un amigo médico uterinozotecnista Alejandro Padilla esto es Beacuatics el mundo acuático a tu alcance hasta luego pues bien para que vean como se coloca y no hay más ciencia como les comento en un principio toda se queda así como arriba pero después ya hay un mejor resultado de ello esta es otra mopa que ya tenía elaborada y pues para que vean el resultado aquí tenemos unos huevos no desovaron mucho pero ahí se ve el resultado ahí tenemos huevos adheridos de los japoneses algunos pues no se fertilizaron pero bueno la finalidad es tratar de capturar lo que mayor se pueda la cantidad mayor que se pueda para inclusive aquí por aquellos aquí está para pues tener mayor tasa de 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 alevines ahí están o también está la opción de poder utilizar plantas también funcionan muy bien plantas de plástico y no pasa no pasa nada vean ahí tenemos adheridos algunos huevos y pues así es como como funcionarían las mopas de desove en estos casos los se no pasa nada no pasa nada no pasa nada